Hola Ruli, sí, todo bien, bien, gracias a Dios ya acá en nuestra ciudad y bueno, acá disfrutando de la familia, de nuestras amistades, de la gente, así que bien, ahí está el protagonista. ¿Ruli cómo estamos? Bien, hola Ruli, todo bien, bien por lo menos, sí. ¿Listo ya para reiniciar todas tus actividades? Sí, ya empecé hace... ¿Ah, no empezaste? Sí, el fin de semana pasada ya me junté con mis amigos y bueno, ya estuvimos comiendo algo. Ajá, muy importante eso. Sí. Bueno, ¿sabés que hubo mucha gente que estuvo detrás de todo lo que a vos te pasó? Vos no tenés idea, la cantidad de gente, cada uno haciendo fuerza para que, bueno, te veamos como te vemos a vos. Sí, sí, mi mamá me contaba, mi abuela me decía que hubo mucha gente en los bingos, en todo, en los eventos que hacían, hubo mucha gente colaborando y bueno, quería agradecerlo. Claro, ¿y te sentís bien? Sí, sí, por lo menos con un poco de frío, pero bueno. Claro, bueno, todos tenemos frío. Sí. Pero bueno, ahora tenés una mamá de acero, ¿no? Sí, sí, ella con mi papá y bueno, y mi hermana siempre me va a acompañar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo está el tema de escuela? Y eso ahora tengo que ver cuándo ya tomo, porque no sé si vuelve a la fría o no sé, tengo que hablar con la directora. Claro, está bien. Bueno, ¿y él clínicamente ya tiene el alta, el alta médico? Sí, lo dejaron venir, en realidad, después de un trasplante, el tiempo es después de los seis meses o al año de trasplantado que se da el alta, pero bueno, como Juan está... Fue la excepción. Fue la excepción. Como está bien, los controles venían dando bien, nada, lo dejaron que nos viniera, muy bueno, tenemos que seguir yendo hasta que se cumple el año, todos los meses, a fin de mes, a control con los médicos a Buenos Aires, pero nada, gracias a Dios está bien. ¿Dónde fue intervenido? ¿En el Garrahan? No, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, sí, en el Hospital Italiano. Una intervención que, bueno, es muy de alto riesgo. La verdad que sí, 12 horas de operación, dio un poco de trabajo porque sus órganos no estaban bien, pero gracias a Dios no se complicó en ningún momento la operación, o sea, se demoraron como estaba dentro todo el procedimiento, pero gracias a Dios, nada, salió todo bien. Bueno, ¿y vos sos creyente de Juan Cruz? Sí, allá en Buenos Aires, en una iglesia, y bueno, yo cuando me había empezado a afectar, más la enfermedad que no podía salir tanto y todo eso, dejé, pero mi mamá siempre iba a pedir por mí y todo eso. Y lo iban a visitar a él también, sí, sí, a nivel espiritual estaba contenido, siempre lo visitaba gente de la iglesia, que iban y conversaban con él, la verdad que le hacía bien. Claro, me contaron que era el mimado ahí, por las enfermeras, los médicos, los técnicos, todos pasaban y pensaban en vos. Sí, hasta las cocineras iban y me decían qué querés comer, y bueno, les decía, para mi cumpleaños me llevaron milanesa con papas fritas, así que bueno, sí, siempre me mimaron con todo, los enfermeros iban, me preguntaban cómo estaba, y ahí nos ponemos con el truco y todo, así que, te enviamos un rato ahí. Así que sos de hacerle truco, qué bien, bueno, bueno, nos ponen muy contentos a la comunidad de Enfune, ¿sabes? Así que, así, bueno, ahora tenés que cumplir todos los deberes, hacerle caso a todo lo que digan los médicos, tenés una oportunidad, y las oportunidades no deben desaprovecharse. Sí, sí, hay que aprovecharle siempre las oportunidades. Bueno, y la oportunidad también en este momento de agradecer, ¿no? Has tenido detrás mucho apoyo. Digo, ustedes son los que van adelante, pero detrás hay gente que empujó el carro. Sí, gracias a Dios, sí, de todo, a la familia, a gente de acá de Enfune, a un gente de allá de Buenos Aires, la verdad que agradecidos, no hay palabras para agradecer a todos por los eventos que se hicieron para ayudarnos, para, en nombre de Juan, así que, nada, agradecido a los amigos del papá de él, a la familia, a todos los que se sumaron con su granito de arena, de una forma o de otra, nada, y a los medios también, muchas gracias, porque si no fuera por ustedes, no se difundiría, no se hubiera sabido nada, y bueno, a la gente que nos acompañó en oración sin conocerlo, a Juan, gente que ha estado muy pendiente, a un gente de otros países, a través de las redes, es impresionante cómo nos han acompañado, y bueno, orando cada uno desde su fe, desde su religión, la verdad que eso llega, así que nada, gracias. ¿Cómo te hacen? Decime que soy de River, eso no, con razón hace frío acá, no, soy de Oca. ¿Podés creer vos, yo digo bueno, Juan Cruz, este, River, no te querés hacer River? No, no, yo fui allá en Buenos Aires, aproveché y fui a la cancha y bueno, todo lindo eso, de ir al cancha. Bueno, cuidarte Juan. Bueno, gracias, Juli. Un abrazo.